A todos ustedes por estar aquí. Para nosotros es bien importante que esto sea un proyecto holístico y como hicimos en los Reyes Magos, que gracias a todas las personas en sus casas, toda la empresa privada, los voluntariados, las organizaciones sin fines de lucro, nos unimos para echar a Puerto Rico hacia adelante. En aquel momento fue a llevarle tradición y alegría. Ahora lo que queremos es que tengan todos sus materiales. Yo exhorto a todo el mundo que nos esté viendo en sus casas, que cuando compren los materiales para sus hijos, para sus sobrinos, para cualquier familiar, que compren una libreta más, una tijera más, una pega más y nos ayuden a que todos los niños, además de que gracias al proyecto que están haciendo todos ustedes unidos, pero que también tengan esas mochilas listas. Que los padres no tengan el peso de tener que escoger entre comprar uniformes o comprar materiales. Así que van a ver cajitas para que puedan recoger los materiales en Selecto, en las farmacias de la comunidad y en muchos otros lugares les vamos a estar poniendo. Y qué mejor regalo que enseñarle a sus hijos a ayudar a los más necesitados. Que vayan junto a sus hijos y hagamos esto de una tradición. Así que... Gracias. 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 Gracias.